Cuando del alma se va la ilusión Huye la dicha jugada Porque es muy dulce para el corazón El abrigar un amor En la existencia todo es la mujer La dicha y la perdición Es un arcángel si sabe querer Demonio al aborrecer Por eso te amo mi dulce bien Con la ternura de un soñador Eres la gloria mi bello herén Consoladora de mi dolor Amor es fuego y ensoñación Dulce martirio de la pasión En mi sombra sin la mujer Viva por siempre mi gran querer Para vivir hay que querer A una bella mujer Porque el sol y ensoñación Luce de la ilusión Para vivir hay que querer A una bella mujer Porque el sol y ensoñación Luce de la ilusión Cuando del alma se va la ilusión Huye la dicha jugada Porque es muy dulce para el corazón El abrigar un amor En la existencia todo es la mujer La dicha y la perdición Es un arcángel si sabe querer Demonio al aborrecer Por eso te amo mi dulce bien Por la ternura de un soñador Eres la gloria mi bello herén Consoladora de mi dolor Amor es fuego y ensoñación Dulce martirio de la pasión El mundo es sombra sin la mujer Viva por siempre mi gran querer Viva por siempre mi gran querer